Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de la CENTE, aseguró que la aplicación del examen de la evaluación en Michoacán no puede considerarse un éxito como lo señala el gobierno del Estado. Nosotros afirmamos categóricamente que fue un rotundo fracaso, aunque algunas de las voces que vamos a declarar no coinciden con nosotros y lo que pretenden es agudizar la relación entre la Federación, el Estado y los trabajadores de la educación. Ortega Madrigal destacó que Aurelio Nuño reconoció que hubo un tropiezo en la evaluación en Michoacán, que tan solo un 35% de los 6.400 docentes que tuvieron que ser evaluados se presentaron. El mismo Aurelio Nuño que reconoce que la evaluación tuvo un tropiezo en Michoacán y que habla de que solamente un 35% del total de los 5.800, 6.400 que debieron de ser evaluados, solamente el 35% cumplió con esta fase. En rueda de prensa, convocada para hablar de este tema, no explicó la razón del cambio de planes para evitar en su totalidad la presentación del examen como había anunciado originalmente. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.